El diputado Julio Solanas. Tiene la palabra el diputado Julio Solanas. Gracias, Presidente. Perdón, diputado, nuevamente lo tengo que interrumpir a usted para avisar a los presidentes de los bloques que estamos a un orador de comenzar a votar esta ley. Gracias. Continúe con la palabra, diputado. Gracias, Presidente. Hoy es un día muy particular en este Congreso. Estamos a punto de dar media sanción a una ley muy importante. Y quiero hablar como varón. Esta noche hemos aprendido, Presidente. Hemos aprendido de nuestras compañeras de bancadas, distintas bancadas, una elección enorme de construcción, de libertad, de compromiso, de divisibilidad. Soy padre de cuatro hijas y hoy hemos aprendido, Presidente. Nos han manifestado muy claramente que tenemos que procurar un cambio cultural en una sociedad machista. Cuando escuchaba a las mismas me acordaba de mi madre que alguna vez le dijo a mi primera novia, no seas como yo, si bien yo amo a mis hijos y tengo a mi esposo que amo, pero cedí y concedí todo y falleció a los 46 años. Me recordé a Mechita. Le estaba diciendo a mi novia de ese momento, muy jovencito yo, que no fuera como ella. Si bien se sentía orgullosa por sus hijos y su esposo, pero había concedido todo. Era un grito de rebeldía de mi madre. En modo tal, Presidente, que hoy hemos aprendido mis palabras de acompañamiento. Apoyar esta iniciativa es apoyar la vida. Me duele que hubo un presupuesto del 2019 que redujo notablemente el presupuesto para el abordaje y prevención de las víctimas de violencia. No fue justo, Presidente. Hubiéramos tenido que levantar la voz mucho más. Se dijo aquí, 11 pesos por mujer tiene para el abordaje y la prevención de las víctimas de violencia. También quiero contribuir a no ser un legislador, por ejemplo he sido ejecutivo también, donde el Estado o los espacios públicos llegan muy tarde a las políticas, como reflexión. Esta ley me hubiera gustado que hubiera tenido un monto en el presupuesto. El artículo 9 no dice absolutamente nada. Dice, queda supeditado, dice, los gastos que demanda el presente ley se tomarán de los créditos que correspondan a las partidas presupuestarias de los organismos públicos de que se trate. Tendría que ser mucho más precisa para poner un número real, concreto, de presupuesto para borrar esta ley. No quiero extenderme porque la verdad que es una lección que nos han dado nuestras compañeras distintas bancadas. Quiero también rendir un homenaje a una anterriana, Micaela, hija de yo, García y Andrea. He leído sobre ella, hacía gimnasia artística, como una de mis hijas, llegó a competir en Alemania, fue su campeona. Una campeona del deporte, pero fundamentalmente de la vida. Soñaba con ser profesora de educación física y a la vez militaba políticamente porque tenía un gran sentido de la solidaridad, que es parte que seguramente es lo que han construido sus papás, su familia. Y un día le troncharon la vida. Un día no querido, un día terrible, trágico, demencial, de un depravado. Uno siente mucha angustia pensando en ese momento. Lo saludé a Yuyo recién y a Andrea, y lo vi a Yuyo cuando hablaban las compañeras de bancada emocionarse, como papá, Andrea, también como mamá. También me han contado que iba a Villa Mandarina, un barrio muy humilde con el Instituto Uruguay, que lleva todavía su nombre, porque el espacio todavía está. Iba después de la semana que estudiaba en Gualeguay, ahí sábado y domingo. Mi homenaje enorme a esta enterriana, enorme enterriana, de 21 años, con un gran corazón, una gran patriota, una gran mujer joven que enseñó un camino a cientos y cientos de burices en el Consejo de Uruguay y en la provincia de Entre Ríos. Por eso hoy aprendimos, Presidente, los varones aprendimos. Recibimos lecciones de nuestras compañeras, cada una de las que habló. Y en esa lección, una reflexión de los varones. Hay que cambiar el paradigma en la cuestión cultural, heredada sistemáticamente, al cual debemos revelarnos y fundamentalmente tener claro en la igualdad de derechos, absolutos, absolutos. Por eso, enfáticamente, deseo que los varones reflexionemos sobre la lección que hoy escuchamos de nuestras compañeras aquí en este asiento. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.